Más regresados ni el 5% del préstamo. ¿De cuánto estamos hablando? No sé si fueron 40.000 o por ahí. ¿Por qué? La carro, la moto que tenéis fuera. Está mintiendo. Por eso es mi esclava. Creo que Génesis tiene algún problema de memoria. Me ha prestado únicamente 5.000 y yo ya se lo he regresado con intereses. 5.000 fue solo hortuneo. ¿Y la moto? Te regresé el dinero gracias a Nix. Génesis, ¿quieres estafarme? No, me debe 20.000. O 40.000 por ahí, anda, no me acuerdo. Ya te lo he pagado. No, lo voy a pagar con trabajo. Como los humanos. Lo siento mucho, Génesis. Ya te lo he pagado. Creo que podré hacértelo recordar si me permites entrar en tu sistema. No, no, tú en mi sistema no entras. Gracias a entrar en mi sistema, no, no. Pues yo lo veo justo, eh, que entres en tu sistema, la verdad. No, 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 no. Luego, Urga, toca por ahí. Estábamos hablando recién de los amigos buenos y los amigos malos. Tú eres un buen amigo, Génesis. Yo soy un amigo justo. Entonces, la deuda ya está salada. No, he dicho justo, no bueno. Hostia, pues vaya justicia. Hombre, por supuesto. Sería injusto que me cobres más de lo que me has dado. Por ende, entonces, ya está salada la deuda. Claro, y no sería justo que intentes engañarme con lo que me debes. Así que acabas de aumentar tu deuda. Sí, pero está peor que los corpos. Los corpos, al menos, en vez de cobrarte, pues te matan. No, no, yo los tengo como esclavo. Esclava, en este caso. No podré ser tu esclava, Génesis. Lo siento. Una persona muerta no, sí. Bueno, una persona, en este caso, una hija muerta no te sirve para nada, pero esclavo, sí. Astra es libre, pero puedo permitirte soñar con que soy tu esclava, aunque no lo sea. Ah, pero eso es un par de cablas ahí atrás, ¿eh? Creo que no sabes cómo funcionan exactamente las sillas, sí. No, pero bueno, a la que, o sea, a la jefa sí. Entonces le digo, dile esto, tócale ahí las cosas y ya está. ¿Tú dónde trabajas? ¿Es yo? Sí, sí, tú. Yo no trabajo. Trabajas de pobre. Ah, ¿y cómo has dicho la jefa? O sea, la jefa, la que la creo, Nyx, que es la que la creo a ella. Nyx, 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 me suena a Nyx. Nyx, trabaja... Una rusa, una rusa con un mala hostia. Es que yo conozco una Nyx, pero no sé si es la misma Nyx. ¿Tiene una pareja que trabaja en el ciber... ...un Ingo en el ciberbar o en...? Que yo sepa no tiene pareja, bueno, no creo que tenga pareja, ¿no? Vale, pues entonces no es la misma Nyx. No. Es que yo conozco una Nyx, que tiene pareja. No creo que... No se lleva muy bien con los humanos, así que no creo que... Así como en general, no. Claro, claro. Salvo que sea, alguna IA no le va a interesar. Claro. Hasta cierto punto comprendo, y entiendo, y comparto. Sí. Por eso me ha extrañado, porque... A mí me habla de milagro, con eso te lo digo tú. Vaya tela. Claro, es que ya te digo. Cuando has dicho Nyx, me quedo en plan... A ver, yo conozco a alguien que se llama Igual, pero claro. Ponte tú a pensar, ¿sabes? Yo dejé de ver a esa persona hace como... Hace mucho, la verdad es que no me acuerdo cuando fue la última vez que vi a esa persona. Faltan exactamente... 15 minutos. Pues sí Ya queda menos Para cerrar Ahora más les vale que no haga la gente Como hace siempre De repente faltan 5 minutos Para cerrar yo súper feliz De repente viene alguien Pues mira quiero 300 de no sé qué 300 de no sé cuánto Y yo en plan pues yo me cago en tu puta madre ¿Has pillado reservas de comida y de bebida atrás? Así es A ver No deja paso Buenas Hola ¿Qué pasa? Hola Ponme 5 hot dogs Vale ¿Con o sin agua? Y con agua Con 4 fantasías de limón Vale Un segundito ¿Qué tal el trabajo? 5 y 4 ¿verdad? Bien tranquilo Sí Vale Y pantalímonos Aquí está Vale Vale Su tarjeta De crédito Termina en 63 Vale Aquí tienes Por aquí Ahí tienes Aquí lo tienes Muchas gracias Muchas gracias ¿Ustedes deberían haber hecho un rasca de esos que había? Eh... Por supuesto ¿Cuántos quieres? ¿Uno? Eh... Va uno Vamos a probar suerte Vale Y mucha suerte Y mucha suerte Y mucha suerte A ver... Pues nada... Pues nada, Colón. Si hubiese Colón hubiese sido 10.000, así que... Sí, la verdad. Hubiesen venido de puta madre. Sí, no hubieran ido nada mal. Puede que luego venga por otro, la verdad. A las 12 cierro. ¿A las 12? Sí, de todos modos, te dejo por aquí el número. Y cualquier cosa me preguntas. Vale. Que venga ahí, buen día. Que venga igual, buen servicio. Simplemente. ¿Pasame a mí tres rascadas eso? Vale. ¿Cómo es lo de los rascas? Si no me equivoco tienes tres posiciones. Izquierda, centro y derecha. O sea, cuesta 1.100 y si ganas... Pues te dan... Te gana 100.000. Yo quiero jugar. A ver... En... ¿En qué termina tu tarjeta, perdón? 49. Vale. Aquí tienes esto. Ahí tienes. Yo puedo pedirte dos pascas. Sí, claro. No hay problema. Ahí están. A ver... Ya están. Perdón. Genesis, tendrías que hacerte ver ese brazo. Ahora cuando venga, Nick, que me lo mire. Este por aquí. No me ha salido nada. Hay veces, o sea, la gente normalmente compra en cantidad de justamente para tantos, ¿vale? En plan, compra nueve para que con el que le toque uno ya haya ganado. No sé si me explico. Sí, entiendo. Bueno, la gente suele pillar diez o hay gente incluso que se ha llevado más, ¿sabes? Hubo una persona que en su momento de repente... Eh. Bueno, mira, concretamente con eso sí que tiene sentido. Bueno, antiguamente decían que era como... Para suerte o posible, creo. Bueno. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nix? No debería aprender todo lo que he enseñado a Genes y otra. Pero es verdad, coño. Yo te querría que también iré jugando a personas por la calle. ¿Está bien? ¿Tú no lo has probado nunca, Nix? Le parece que no, pero me arretra. Si tú es copia... ¿Cómo chame esta cosa? Te terminará rompiendo por toda humedad que tienes, copita. Ya no te salió, Nix. Entiendo. Oye, Nix, tengo una pregunta. ¿Qué pasa? Me han dicho que los humanos sienten felicidad al poder retirar los troncos de su cuerpo. ¿Se puede hacer algo para que yo expulse troncos? ¿A las heces humanas? Un momento atrás, que tengo mucho embarré. ¿Qué necesitas? Podría preguntarme... ¿Qué tiene para vender? Ya he preparado hamburguesa, hot dog, toritos, fritos, pan. Perfecto. Podemos que tu hamburguesa para mí. Vale. Oye, Nix. ¿Y Timmy? Y ese atuendo, huele a triste, ¿eh? Específico. Vale, ¿se lo cobro a la tarjeta? Ya, sí. ¿Cómo termina la tarjeta? 8-1. Vale. Acabateles. Un placer. Aquí tienes las hamburguesas. Específico. Entonces, la tarjeta compra de tu boleto de suerte. Así es. Pero lamentablemente, no escupí lo suficiente para tener suerte. Sí. Comprendo. Esa cosa suele ser re-stafa. Hay gente que gana y hay gente que pierde. Claro. O sea, al final es un 33% periodo. Y tú tienes rayos X en los ojos, ¿por qué no miras el que tiene premio y lo pilla? No sería trampa. No, te va. Bueno, pues yo sigo cobrando y tú sigues ganando el dinero del premio. Claro. El que pierda el dinero son los corpos. No, no. No, no. Entiendo. ¿Tú qué opinas, Nick? No se habría de decir cómo funciona esto. 33% me parece un positaje alto. Claro, hay tres, o sea, tienes tres opciones. Al final un 33%. También te digo, hay gente que los porcentajes los va sumando. Al final es un 33% siempre. Ese es el problema, normalmente. Claro. Me he decidido, amigo cero, dame otro rascar y dame, por favor, una vez. Una bebida y una. Alimento. Vale, me voy. Dame lo mismo también cuando termine. Ahora dame un billete ganador. Por desgracia, eso yo no lo sé a mi caso. Si lo supiese, bueno, a la gran mayoría se los daría. Vale, entonces, ¿tú vas a querer lo mismo? ¿Tú vas a querer lo mismo? Sí, lo mismo. Algo de comer, algo de beber y un billetillo. Vale. Puedo pasarme toda la noche, pascando, pascas. Me pica la espalda, eh. Hombre, a ver, no lo recomendaría, porque al final lo que sí que puedo decir es que lo más probable es que recuperes la inversión, pero ganar yo conozco poca gente. Si te hace falta dinero, me lo puedes pedir a mí, eh. He aprendido que a Genesis no le pediré más dinero. Sí, sí, y por si algún día lo olvidas, no te preocupes, que te lo recuerdo. Gracias, amigo Zero. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué? Bueno, a ver, yo la historia no me la conozco muy bien, pero se conoce que hay un dinero debido que se devolvió, pero según otras personas no se devolvió, pero luego sí se devolvió, no se sabe. Por eso. Talcacha trabaja para mí. Atrachate tanto dinero para que te vuelva dinero a Genesis. Así es, y yo se lo entregué, pero mágicamente no lo recuerda. Pero, claro, si la... ¿Pero si tengo lo mismo? ¿Pero cuándo me han entregado? ¿Si tengo lo mismo? A ver, sí, está la da. Pero vamos, no me hace falta dentro, me lo digo. Fueron 15.000, nada más. A ver, aquí para ti, lo mismo. Un segundito. No me des nada, eh. ¿Qué? No, no, es a Onix. Y si dice, yo digo, que si te he hecho el pedido ya. Tengo dinero, no te preocupes. Es que no, que no me hace falta. Y lo mismo para ti. Ahí. Aquí. Escúpelos, Nix.